Hola, ¿qué tal amigos? Buen jueves, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. A un día de que se inaugure la Feria Estatal de León 2022, autoridades de salud y economía estatal, así como municipales, rindieron una rueda de prensa para anunciar los protocolos a seguir, entre los que destaca la ampliación de espacios abiertos, el uso de medidores de CO2, lámparas de radiación UV y cámaras inteligentes para el control de aforos. El presidente del Patronato, Juan Carlos Muñoz Márquez, aseguró que han sido muy responsables en contar con todas las medidas sanitarias, por lo que se esperan alrededor de 4 millones de visitantes del 14 de enero al 9 de febrero. La presidenta de la Feria, Guadalupe Robles, agregó que se contará con bioseguridad y para ello destinaron más de 2.000 personas que estarán integrando una brigada anti-COVID, vigilando que se cumplan con todas las medidas. Este viernes comenzará la jornada de vacunación en 60 puntos en el estado para menores de edad de 14 a 17 años. Se trata de su segunda dosis contra la COVID-19. La Secretaría de Salud en Guanajuato informó que, además de las segundas dosis, se aplicará a rezagados de la marca Pfizer. Hasta el momento, la única farmacéutica que se puede aplicar a menores de edad es Pfizer, la cual es avalada por la Organización Mundial de la Salud, misma que tiene más de un 90% de protección. Serán 269.000 dosis aplicadas. En el caso de León, siendo el municipio más grande, habrá varios puntos de vacunación como el Aulet Mulza, CODE, Plaza Venecia y Caices de la 10 de mayo. Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general del estado, defendió que las alertas Amber en Guanajuato se han desactivado con apego a la ley, pese a los señalamientos de actuación indebida que han hecho colectivos de búsqueda. En días anteriores, colectivos de búsqueda criticaron que las alertas Amber han sido desactivadas en Guanajuato y no se establecen las condiciones en que son localizados a los menores, con o sin vida o si ya se encuentran con sus familiares. Al ser cuestionado sobre el tema, Carlos Amarripa Aguirre dijo no tener información sobre alertas que hayan sido desactivadas fuera de protocolos establecidos en la ley. Además de que las alertas están publicadas en el sitio web de la Fiscalía General del Estado, donde se puede verificar el cumplimiento de cada una de ellas. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.